Feliz miércoles para todos. Queremos contarles que la Dirección de Turismo de Nariño acompaña el Global Big Day en nuestro departamento, uno de los eventos más importantes para la observación de aves alrededor del mundo, además de disfrutar de la biodiversidad y apoyar el turismo comunitario en nuestro departamento. En la Gobernación de Nariño, desde la Dirección Departamental de Turismo, estamos en la organización del Global Big Day, el cual se llevará a cabo el día sábado 14 desde diferentes puntos del departamento de Nariño. Está vinculado en este proceso La Planada, está Ñambí, está Consacá. También lo vamos a hacer desde algunas reservas civiles que están ubicadas en La Cocha, Nariño. Tenemos muchos puntos donde vamos a apoyar. Hay una parte de Sandoná, se pretende llegar a ocupar el primer puesto. En esta actividad, teniendo en cuenta toda la fortaleza turística que tenemos en el tema de aves, y vamos a fortalecer este proceso porque el aviturismo en Nariño ha sido de mucho interés para los ornitólogos a nivel internacional. Es así como queremos fortalecer a este grupo de guías de turismo y también muchas entidades que vienen vinculadas en este proceso. Estamos preparándonos para el Global Big Day, en donde estamos realizando capacitaciones, salidas de campo, generando folletos como herramienta para este Global Big Day, que se realizará este sábado 14 de mayo. Los invitamos a observar aves en este Global Big Day Nariño 2022. Soy eco-guía de la Reserva Natural Río Ñambí y hoy estamos preparando estos libros para realizar salidas de campo. Global Big Day, que será este sábado 14 de mayo, los invitamos. Vamos a hacer una difusión, un tema de capacitación, que se viene adelantando con Gaica y con Río Ñambí para el manejo de la plataforma. Todos podemos vincularnos a este proceso, rogamos el favor de que se vinculen y nos ayuden a difundir desde las redes sociales esta actividad, que para Nariño es de mucho valor. Bueno, y para finalizar, queremos invitarlos a que ustedes también se sumen a esta iniciativa global, que puedan observar aves y que también las cuidemos y preservemos de estos importantes ecosistemas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!